Quedan sólo 42 días para las elecciones y todas las encuestas coinciden. Será una contienda de verdad cerrada que quedará definida en un puñado de estados clave. Aquí está Rogelio Moratagle para mostrarnos algunos posibles caminos que pueden llevar a Trump o a Harris a la Casa Blanca, Rogelio. Exactamente, Julio. Una elección muy interesante. La verdad que promete ser un final de fotografía. Pero vamos a revisar cómo es el camino hacia la presidencia de acuerdo con varios escenarios. No prácticamente todas encuestas pintan que los estados que están de azul se inclinan para Harris. Por el momento, los estados que están de rojo se inclinan para Donald Trump. O sea, sumarían 226 votos electorales para Harris, 219 para Trump. Los que están en gris son los estados indecisos, los que podrían irse para cualquier lado. Se trata de Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, también está Arizona y Nevada. Pero, por ejemplo, vamos a ver qué pasa si Kamala Harris gana la pared azul. Estos tres estados del norte, pues tendría los 270 votos electorales que se necesitan y ganaría la presidencia. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si Donald Trump gana Pensilvania, si gana Carolina del Norte y si gana Georgia? Pues también tendría los 270 votos electorales. Julio, la verdad que pinta todo bastante, bastante complicado, una noche larga. ¿Hay algún escenario, Rogelio, en donde cualquiera de los dos, Trump o Harris, tengan más de 270 votos electorales? Sí, cómo no. Hay dos escenarios que pintan muy interesante, Julio. Por ejemplo, si Kamala Harris gana seis de los siete estados indecisos, con la excepción de Carolina del Norte, pues llegaría, o más bien replicaría la victoria que consiguió justamente Joe Biden en el año 2020, ¿no? Aquí déjame pintarlo de azul. También ponemos Georgia, ponemos Arizona y ponemos Nevada y tendría 303, 219. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Donald Trump gana seis de los siete estados indecisos, con la excepción de Nevada? Pues ahora lo verán. También replicaría la victoria que consiguió en el año 2016, cuando derrotó a Hillary Clinton. Así estaría más o menos el panorama, Julio. Y hay otros escenarios más, ¿no? Sí, pero todos nos llevan por esos mismos estados. Por ahí van. Que lo van a definir todos. Son esos siete estados los que hay que vigilar esa noche. Muchas gracias. Gracias, Rogelio. Gracias, Rogelio.